¿Cómo es que usted ve el mercado automotriz aquí en Trujillo? ¿Qué tanto ha crecido? Bueno, el parque automotor trujillano ha cerrado en el 2017 con 215 mil unidades. Se han vendido aproximadamente 10 mil vehículos nuevos en el 2017. Esto implica un 7% de crecimiento del parque automotor trujillano, donde resalta el crecimiento de 15% en vehículos de lujo y un crecimiento de 7% en vehículos particulares. El crecimiento se da básicamente por la venta de vehículos SUV, camionetas, ligeras, compactas. ...y clavos de baterías, con el que se quiere, con todas las baterías que se vienen en la computadora, que están siendo más asequibles por los jóvenes y la clase media de Trujillo. También, debido al aumento de la actividad económica, se han vendido bastantes camionetas pick-ups comerciales para la minería, para la pizquería y para el agro. Y también, muchos taxis, vehículos sedán ligeros para el uso de taxis en toda la ciudad de Trujillo. ¿Hablamos entonces de que Trujillo ocupa qué lugar a nivel nacional? Bueno, es el segundo parque automotor luego de Lima. En los últimos cinco años se ha desplazado Arequipa, producto que ha tenido Trujillo una actividad económica más constante que Arequipa, que ha estado envuelta un poco en paralizaciones de proyectos importantes mineros. Eso lo que da es un poco al parque automotor Trujillano. Una renovación en su antigüedad ha pasado de ser de 15 años a 13 años de antigüedad el parque automotor Trujillano. En relación a cómo puedo yo como conductor de mi movilidad, de mi taxi, de mi vehículo particular, o del transporte público, ¿cómo puedo yo cuidar mi batería sin que esta se desgase tan pronto? Lo importante es que ya empiecen a comprar baterías de libre mantenimiento. Etna cuenta con una tecnología especial en su cubierta, que ya no necesita uno cada tres semanas estar echando el agua destilada, que se evapora producto del propio calentamiento de la batería estando cerca al motor. Etna libre mantenimiento, hay en versiones alto desempeño para vehículos particulares, y para vehículos de lujo en Etna Platinum. Estas baterías no requieren mantenimiento, son especialmente para vehículos particulares, cuentan con un ojo visor para ver el estado de la batería, y te ofrecen una garantía a partir de 18 hasta 24 meses, pero una duración que se puede alargar hasta tres años. Dentro de estos cuidados que uno debe tener con su batería, ¿habían cinco tips que estaba recomendando él? Bueno, principalmente lo más importante es tener una batería libre de mantenimiento. Segundo, no tener el motor apagado y conectar mucho equipamiento electrónico. Ahora podemos acargar hasta dos o tres celulares a la vez en el auto, escuchando música al mismo tiempo. Eso lo que hace es desgazar la batería. Si tú estás escuchando música en tu auto y cargando equipamiento electrónico, o usando un DVD o un LCD, lo recomendable es prender el auto cada cinco minutos por lo menos, para que cargue un rato y poder recuperar la carga de la batería. Lo otro también es hacer una limpieza de bornes, más o menos cada dos meses, para que pueda fluir correctamente la batería. La batería es el corazón del auto, y tú tienes que tener los bornes bien limpios para que circule la energía a tu vehículo.